Cajeme conoce su alegría, su sonrisa y entusiasmo. A lo largo de muchos años ha inspirado e impulsado a chicos y grandes a disfrutar del mágico mundo de la danza. A través de los diferentes ritmos y géneros ha contagiado a grandes públicos. Su técnica y pasión por la danza lo han hecho creador del reconocimiento de la comunidad. Y gracias a su esfuerzo ha creado una gran familia dancística que ha representado una de las más grandes plataformas que tiene la danza en Cajeme. Él es Humberto Mendíbil.